La contingencia sanitaria derivada del coronavirus a nivel mundial y que inició en 2019 en Asia ha causado estragos en la cadena pecuaria en todo el mundo, pues las nuevas tendencias de consumo impactan directamente en la producción, causando pérdidas al sector por las bajas ventas y los elevados costos de producción. Bajo esta premisa, recientemente Oltec ofreció una sesión en línea sobre una de sus herramientas, que se enfoca a la relación entre nuevos esquemas de nutrición y sistemas de producción pecuaria que demandan mejores resultados al buscar rentabilidad y productividad, además claro, de un beneficio en la salud de los animales. Celplex, levadura de selenio orgánica, está enfocada en proveer a los cerdos, el ganado e inclusive a las aves destinadas a producción los nutrientes que necesitan en la medida necesaria, derivando esto en un ahorro para los productores. Durante la conferencia impartida por la gerente técnico de minerales de Oltec, Laurentia van Rendsburg y organizada por el equipo de la empresa en Latinoamérica, se habló de los retos que enfrentan hoy en día no solo los miembros del sector pecuario, sino también la industria de la nutrición animal, que no es ajena a las modificaciones mundiales en el mercado provocadas por el COVID-19. Por esto, los especialistas de Oltec aclararon que resulta primordial el desarrollo de herramientas que aprovechen la disposición de componentes, teniendo siempre en mente la mejor relación costo-beneficio, objetivo que Celplex plantea dentro de su oferta de resultados. Respecto al uso de Celplex, la doctora van Rendsburg afirmó que ya sea que se introduzca de poco a poco en la alimentación del animal o se dé un cambio al 100% desde la primera implementación, los resultados se dejarán ver de inmediato, con una mejor retención de minerales y un mejor desempeño productivo.